¡Alejando! 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 y en todo esto desde el año la ciudad de Bogotá y en la calle aquí estoy en un desiderazgo no y estamos en la casa, y a la casa. Si nos jóvenes se empiecen a dar la vida, vamos a tener que acceder a los padres. Venga, vamos al a buscar una otra cosa. Si nos jóvenes quieren que hay gente de franco, un poco más grande, se le diga a su una energía, no sabon, donamos la la gente, entonces, una, un paljon岬, de donde esté, como un pozo, así que, entonces, una, una, tenemos una, vamos a ponerse, así que, ¡Vamos! o la tete y su y su y su y su y su y su y sus en y yo me le es por un poco que se le 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 Gracias por ver el video. y decir que nuestros ancianos están con nosotros todo el tiempo de esta semana. Encore un fois, gracias. Gracias. Excellences, Mesdames et Messias. Quiero hablar de la rehabilitación de las grandes figuras historicas del Cameroun. Cuando usamos la palabra rehabilitación, se trata de esta infamidad. Es así que el presidente de la República del Cameroun ha, por un texto, en 1991, rehabilitado un certain nombre de personnalidades o de grandes figuras de la historia del Cameroun. El presidente de la República del Cameroun y el señor Pélic-Millier. Pero no solo sobre el plan jurídico que la rehabilitación es utilizada. El presidente de la República del Cameroun y el señor Pélico de la República del Cameroun. El señor Pélico de la República del Cameroun. Les écrivains le font, les artistes le font également. C'est ainsi que récemment, un personaje, Lucrez Borgia, qui n'est pas très bien vu à l'histoire, a été réhabilitée par un extravagant.